De cara a la Liga Betplay del segundo semestre, Alianza Petrolera suma a su plantilla al joven jugador Andrés Felipe Morales Mosquera. Anteriormente estaba jugando en Boca Juniors de Cali y gracias a mi compañero Joan Carbonero que me recomendó acá, tuve la oportunidad de venir y de mostrar el talento y gracias a Dios las cosas se están dando. El oriundo de Vigía del Fuerte Antioquia viene de jugar en Boca Juniors de Cali donde se formó como jugador. Del día uno el profesor me ha dado mucha confianza, me ha dado la oportunidad de demostrar mi talento y sigue aprovechando al máximo toda esa confianza que han depositado en mí. Entre las características de Morales Mosquera contamos que es un jugador extremo derecho de unos 70 metros. Me caracterizo por ser un jugador fuerte en el uno versus uno, llegar a gol, con pase gol también y esas son unas de mis virtudes. Esa es la idea sumar muchos minutos, muchos partidos y aportar en lo que más pueda el equipo. André Felipe Morales Mosquera ya se encuentra a disposición del director técnico Hubert Boder y participó de los partidos amistosos contra el Real Santander el fin de semana anterior.